Bienvenidos a Diálogos de Barcelona. Hoy hablaremos sobre el sistema de recogida selectiva de residuos cero, puerta a puerta, en Sarriá. Justamente se implementó el pasado 19 de febrero, entró en funcionamiento, y es por ello que hoy contamos aquí en los diálogos con la presencia de Jordi Vos, Conseller Municipal del Grupo Demócrata, bienvenido, y también con Eduardo Saiz, vocal de Medio Ambiente de la Asociación de Vecinos de Sarriá. Hola, buenas tardes. Que de hecho, empezando por ti, Eduardo, vosotros sois uno de los primeros y grandes defensores, impulsores de este sistema de recogida pionero en Barcelona. Bueno, hay que decir que nosotros sí que tomamos esa iniciativa de diseñar un modelo de recogida, un sistema de recogida, mejor dicho, pero claro, no es el que el ayuntamiento luego aceptó y el que está posto en marcha. Nos lo modificaron, y luego si queréis en algún momento hablamos de cuál es la diferencia fundamental, porque claro, cuando a nosotros nos dicen, bueno, esto es una cosa de la Asociación de Vecinos, no es del todo así. Sí que fue una iniciativa de la Asociación de Vecinos, pero una vez presentado el ayuntamiento, y el ayuntamiento haberlo acogido y tal, hombre, fue con algunos matices y algunas modificaciones. Y la verdad es que no nos quedamos muy insatisfechos. A nosotros ese cambio nos parecía muy importante, pero luego por cuestiones de o es esto o no es nada, dijimos, bueno, el mal menor, y entonces lo aceptamos, lo apoyamos y tal. Pero siempre nos hemos quedado con esa sensación de que, bueno, no es nuestro proyecto. Sí que es verdad que ahora colaboramos en él, porque hemos visto que es una puerta de salida, una serie de problemas de los residuos del barrio, pero, bueno, tenemos ahí un cierto, una cierta reticencia en algunas cosas. Porque, ¿cuáles son esas grandes diferencias? Bueno, digamos que, aunque, claro, habría que distinguir, un sistema de recogida es el proceso técnico que se limita a lo que es exactamente la recogida, desde que el ciudadano deja la basura en la calle, como el ayuntamiento despliega unos medios técnicos y se llevan esos residuos. Ese es el sistema. Pero el modelo, el modelo es mucho más, es más complejo. El modelo entiende desde la forma de consumo del ciudadano, cuando compramos en un supermercado y nos atiborramos de productos envasados, ya estamos condicionando los residuos que vamos a generar. Y, luego, por otro lado, una vez que nos lo recoge la empresa concesionaria del ayuntamiento, también nos encontramos con que la forma de reciclar puede ser un poco diversa. Por ejemplo, hay empresas que participan en esa reciclada y son empresas que están implicadas también en la producción de esos envases. De manera que, cuando nos dicen vamos a reciclar los envases, en el fondo están sacando también de esos envases los envases futuros. Con ello, estamos dando continuidad a ese sistema que abunda en muchos envases. Cuando nosotros entonces hablamos de modelo residu minim, que es el que proponíamos nosotros, incluso contemplábamos todo ese complejo desde el comienzo de consumo del ciudadano, la forma en que consume, hasta todas las implicaciones que viven después en la forma de reciclado. El reciclado debería ser, en el residuo mínimo es así, buscando el interés ciudadano. Y, en cambio, en el residuo cero, en parte, hay intereses empresariales. Por eso digo, cuando nosotros propusimos el modelo de residuo mínimo, hombre, éramos más ambiciosos. Se nos quedó en el residuo cero y ahí nosotros tenemos nuestras pegas. Pero bueno, sí que es verdad que el sistema, y atendiendo ya solamente a lo que es el sistema de recogida, como decía al principio, hombre, eso hemos ganado. Se está haciendo puerta a puerta, con lo cual al ciudadano se le da esa facilidad de sacarlo a la calle y ya la empresa de recogida se la lleva. Pero además también se está implicando al ciudadano en el fraccionamiento de los residuos ya en el hogar, de manera que se le hace mucho más fácil a la empresa que recoge derivar esos residuos de una manera ya fraccionada. Que cuando antes teníamos los residuos todos aglutinados en una misma bolsa, el reciclar eso es muchísimo más caro, más complejo y encima luego no da una buena calidad de residuos. Habiéndolo fraccionado en el hogar, claro, todo es muchísimo mejor. Sobre todo, bueno, a lo mejor luego en algún momento hablamos de la materia orgánica, ¿verdad? Es nuestro caballo de batalla y ahí en algún momento podemos desarrollarlo. Jordi, ¿tú qué opinas al respecto? A nosotros cuando nos presentó el ayuntamiento, el proyecto, nos pareció, en principio el objetivo era perfecto, que era llegar a ser un barrio ecológicamente sostenible y mejorar el sistema de residuos que teníamos, que tenía sus dificultades. Nosotros ya teníamos un sistema de residuos que era ya puerta a puerta, pero no era selectivo, teníamos contenedores para todo lo que era el reciclaje. Tuvo una implantación problemática hace 15 años el anterior sistema, la asociación de vecinos anteriores estuvo en contra y luego llegó a triunfar un periodo de tiempo hasta que se deshizo un poco porque la gente empezó a tener una actitud muy laxa y empezó a hacer incumplimientos de normativa, dejar bolsas a todas horas. Esto está pasando ahora también. Sí, pero quería presentar un poco de dónde venimos, que era de una anterior puerta a puerta, que empezó muy bien, pero se relajó el ayuntamiento en lo que era el incumplimiento y acabamos con un sistema de recogida 24 horas donde cada vecino dejaba las bolsas a cualquier hora y se le recogían y no se le avisaba. Y en vez de, nosotros decíamos, en vez de gastar dinero en recoger las cosas mal hechas, gastemos dinero en concienciar a la ciudadanía. Luego nos propusieron este proyecto y lo apoyamos. Bien. Sin embargo, hay vecinos que siguen sin acabar de verlo. Bueno, yo me acuerdo que estuve presente en la audiencia pública que hubo justamente nada. A los pocos días de que empezara a funcionar, me acuerdo que había gente que estaba ardiendo, que decía el tema de los horarios, fue uno de los primeros... Este sería el segundo paso, que ya fue la implantación, que a partir del 19 de febrero fue una implantación problemática, como cualquier cambio que afecta a la totalidad de vecinos. Es problemático porque, digamos, de los 9.000 vecinos que somos en esa zona, afecta a todos, porque todos generamos residuos. Luego, al principio fue problemático y salieron a la luz problemáticas de mala implantación que hizo el gobierno en su momento, que es problemas en los folletos, problemas en los días... La gente, pues, alguna se quejaba porque era reticente a los cambios, que no tiene mucho sentido, pero hay otra que se quejaba por problemas reales. ¿Problemas en los folletos? ¿Qué era exactamente? Pues en los folletos que se repartieron, había ciertos defectos, como por ejemplo, que el sanitario se tenía que bajar con una bolsa negra. Y no era así, porque hubo... O hubo otro... En el sanitario, al final, se hizo un papelito que se repartió posteriormente y hasta que el ciudadanía no entendía que había un problema de este tipo, veía que él había bajado con una bolsa negra el sanitario y se le había puesto una pegatina de incumplimiento. Luego, ahí se generaba mucha disconformidad. También con los horarios del punto verde... Perdona, como es el área... El punto de emergencia. El punto de emergencia que... Ahora ya hay. Había un... Sí, sí. Al principio, no había mejor de la audiencia que la gente... Bueno, lo había. Lo que pasa es que, claro, primero, ¿dónde lo había? A lo mejor en un sitio que era desacostumbrado, con lo cual la gente lo ignoraba. También el horario de los puntos de emergencia era, digamos, corto. Y había gente que decía, hombre, si es punto de emergencia, ¿qué me sirvan las emergencias? Y resulta que te tenías que someter a un horario tan corto como el de la recogida, aunque desplazado sobre ese. Pero bueno, pero efectivamente, también tenía unos problemas. Y añado yo a lo que dices tú, Jordi, letra pequeña en los folletos y las indicaciones teniendo... Ah, sí, ¿cómo puedo...? Sí, bueno, pues... La letra pequeña no me refiero a un congenido, me refiero al tamaño, a la tipografía. Al tamaño. Hay gente muy mayor en los estadounidenses. Y entonces, por ahí también había algunos que decían, joder, si es que no lo puedo ni leer. O el color, el color de unas pegatinas que eran para ponerlo en el frigorífico, por ejemplo, a modo de recordatorio y que a los pocos días ya se había difuminado un poco el color. En fin, bueno, problemas de este tipo pero que son lógicos también. Quiero decir, también Jordi mencionaba la falta de hábito de la gente cuando tú le propones un cambio. Pues es verdad que hay mucha gente que es reticente a los cambios porque le supone esfuerzo. Esto es claro, cuando a un ciudadano le estás pidiendo un esfuerzo más aparte de sus esfuerzos cotidianos, pues mucha gente ofrece esa residencia. Pero de la misma manera que lo hubieran ofrecido a cualquier cambio de cualquier tipo. Ahí, de hecho, no se estaba poniendo en duda la eficacia o el beneficio del sistema. Se estaba poniendo sobre la mesa la incomodidad que manifestaban algunos ciudadanos. Pero bueno, eso me es algo. Yo añadiría que tenemos que felicitar a la ciudadanía por cómo lo ha hecho también. Porque hubo hubo un momento de crisis muy grande, pero los indicadores que tenemos son excelentes. Y yo, aparte de la asociación de vecinos, que también los felicitaría por haberse atrevido a cambiar un tema que afecta a la totalidad de los vecinos, que es problemático, a ciudadanía por cómo lo ha hecho, cómo hemos crecido. y yo creo que hay que incidir aquí y el gobierno tiene que incidir aquí en dar respuesta de lo bien que lo está haciendo la gente. De dar un poco de... Hay que darle retorno a lo que han hecho. Yo lo que veo sobre todo que puede resultar un problema para gente mayor, ¿no? Como hablábamos, que sean igual los más reticentes a cambios, ¿no? Porque son gente a lo mejor que ya funcionan por rutinas. Exactamente. Tenemos 300 personas mayores. A las 8 de la noche tienes que bajar la basura, claro, a lo mejor a las 8 de la noche te metes en la cama, no sé. Claro, y problemas de movilidad, perdón. En lo que está contemplado en ese sistema es, por ejemplo, para la materia orgánica bajarla en un cubo, un cubo de plástico, que se deja abajo, pasa el camión, lo recogen y a la mañana siguiente tienes que bajar a recoger ese cubo para que no quede en la calle y esperará dos días más a volver a bajarlo. Bien. Esto supone bajar dos veces por ocasión, ¿no? Para gente joven no es ningún problema, pero para gente con dificultad de movilidad, pues claro, hay gente que pone un poquito de acción. O sea, que ya por un lado la costumbre, la falta de costumbre, un cambio de hábitos y tal, pero encima problemas de movilidad de algunas personas. Claro, se estaban incorporando ingredientes en este sistema que resultaban incómodos, eso estaba claro. Y entonces a mucha gente se le está pidiendo que pase por esa incomodidad y que se habitúe y tal y lo acepte y a lo mejor es un sacrificio que se le está pidiendo que yo creo que hay que pedírselo, hay que pedírselo porque estamos solucionando un problema, aquí nadie está haciendo las cosas por capricho, las estamos haciendo porque tenemos un problema y requiere solucionarlo. Y como todas estas cosas en la vida, pues lógicamente hay que pasar por unos inconvenientes o unos sacrificios o unos inconvenientes. Bueno, pero sí, sí, hay pequeñas cuestiones. Vamos a ver, la asociación ya planteó en el mismo proyecto la constitución de un consej de residuos. Es un organismo que está constituido por representantes lo más diversos posible del barrio. Hay instituciones, vamos, entidades, hay los partidos políticos, técnicos del ayuntamiento, la misma compañía que recoge la misma empresa, la asociación de vecinos, bueno, y ciudadanos voluntarios incluso. Es muy diverso y este organismo se dedica, nos reunimos cada 15-20 días y vamos, pasan un poco revista al sistema a ver qué resultados va dando y donde hay que pulirlo, donde hay que retocarlo. De manera que esto es casi, digamos, la garantía de buen funcionamiento futuro. Que hay inconvenientes, que hay cosas que se están haciendo un poco mal, de acuerdo, todo eso, bueno, lo estamos tratando de pulir en el consej de residuos. ¿Quién tiene que responder a todo esto del ayuntamiento? Quiero decir, el esfuerzo ciudadano de entidades de toda la gente que lo componemos y tal, es ese, no solamente diseñamos un sistema sino que además queremos velar por él, queremos estar permanentemente vigilando que todo vaya saliendo bien, claro, quien lo ejecuta, quien es el responsable del aderezo del ayuntamiento. Respecto a la gente mayor, que preguntabas antes, hay 300 personas mayores de 69 años que viven solas en esta zona concretamente y que tienen mayoritariamente mujeres y ahí hay un problema de horarios y de hábitos porque se le exige mucho más que antes, como comentabas tú, por eso digo yo que hay que, a nivel de ayuntamiento, de gobierno, hay que ser más proactivos, reunir más a la gente, hablar más y no centrarse todo en cosas tan administrativas. Y quizá en este caso, yo me acuerdo que en la audiencia se propuso o se dijo que habría unas personas que se encargarían de ayudar, de auxiliar, entre comillas, a estas personas más mayores, ¿no? El tema personas mayores siempre se ha llevado hacia servicios sociales, se han orientado el tema hacia ahí. Luego están los informadores ambientales que son los que están más en calle, que reparten y nosotros nos hemos quejado de que en el último mes han desaparecido los informadores ambientales. Nosotros reclamamos que se quedaran hasta julio y ahora han vuelto a aparecer ayer para repartir porque las bolsas actualmente nos la suministra el ayuntamiento y ahora hacen la segunda ronda de distribución que empezaron ayer. Pero lo que es el informador ambiental de calle, que es el que persigue los incumplimientos, que hay una media de 4.700 a la semana según el último grupo de residuos que tuvimos. En la última semana, la semana 7 del proyecto, hay 4.700 incumplimientos y nosotros en mi grupo decimos que esta gente son la punta de lanza que lucha contra los incumplimientos que tenemos que conseguir que bajen, que la tendencia sea que siempre bajen, aunque sea poco, pero que siempre bajen. Esto es así de momento, menos en una cosa, que es en el uso del cubo para bajar la orgánica, donde los indicadores de incumplimientos están subiendo semana tras semana, lo cual nos preocupa mucho y nos alerta de que el gobierno no está dando solución a este aumento del incumplimiento de bajar la orgánica, la bolsa de orgánica dentro de un cubo para que los animales no se lo coman, para que los insectos no hagan ahí su fiesta, para que las bolsas nadie las pueda romper. Sin embargo, quiero añadir a esto que es verdad, es verdad, me parece que hay un 50% de bolsas de basura o de orgánica que se está bajando sin cubo, fíjate, es la mitad. Esto es claramente una reacción por parte de la ciudadanía en contra del cubo, por lo que decíamos antes, porque hay que volver a recuperarlo a la mañana siguiente, en fin, hay gente que dice bueno, es que además yo dejo el cubo y pasan los perros por la noche, tal cual, entonces, ¿qué ocurre? Me subo por la mañana a un cubo que no hay quien lo aguante, tengo que empezar por la barro, todo esto son problemas, esto está claro, pero digamos un resultado de la materia orgánica, prácticamente no se estaba separando la materia orgánica en el barrio, y sin embargo, llegó al primer mes la valoración ya era del 5, fíjate, pasamos de 700 kilos por semana a 7.500 y pico kilos, se multiplicó por 10, ¿ha multiplicado por 10? Se multiplicó por 10 en el primer mes y además nos decían los técnicos y además es que es un residuo orgánico de primera calidad, a la hora de llevarlo a la planta de compostaje nos dicen es que está muy por encima del compostaje normal que se está haciendo en la ciudad el 0,8% de calidad o sea de residuo no correcto de impropios es el 0,8% que es bajísimo es lo mejor que hay es el 10% y hemos multiplicado por 10 la que es la orgánica lo están haciendo bien pero efectivamente hay una protesta vecinal por el cubo o sea se está separando muy bien la orgánica pero en cambio no se quiere bajar por el cubo esto hay que arreglarlo hay que arreglarlo y hay que actuar porque la tendencia es a crecer desde hace 6 semanas luego se ha sido creciente siempre el incumplimiento creciente luego hay que hacer algo porque si no vendrá el verano y vendrá una crisis porque pasarán cosas y luego el sistema aún es muy joven como para ya decir que está implantado a nivel de satisfactorio y no nos podemos permitir que haya una crisis de confianza del vecindario con este sistema en verano y está aquí cerca esto y luego también para mí el tema de que ahora el ayuntamiento está facilitando todos los vecinos el tema de las bolsas de los cubos esto va a seguir así hasta cuándo tiene fecha de cabecidad nos dijeron que el primer año se iba a estar facilitando a los vecinos la bolsa estamos hablando de la bolsa compostable bueno y la de reciclable y la gris también y la gris también y los cubos ya se han repartido pero aún se pueden recoger si hasta julio hasta julio y luego darán bolsas todo el año que ahora está la segunda ronda y la tercera es en septiembre en septiembre volverán a pasar ahora nos están dando lo que es las bolsas hasta septiembre en septiembre darán hasta diciembre y luego luego no se sabe y ahí también estamos insistiendo mucho de que nos tienen que dar una solución si las podemos comprar en el barrio si la vecindario la podrá tendrá que seguir viendo el ayuntamiento y que y que tienen que hacerlo pronto porque ahora ahora mismo está la segunda ronda y nosotros hemos como grupo les hemos insistido en que hay hay que dar retorno al vecino de en esta segunda ronda donde se va a ver a todos los vecinos habría que entregarles unos los datos que tenemos que son son muy altos habría que entregarse los datos habría que felicitarles habría que darles una bolsa con compost del compost que se ha creado con con gracias a esta iniciativa es un estímulo muy bonito y y no se está haciendo esto claro pero no se está comunicando perdonad una cosa de todas maneras todavía no podríamos dar compost porque el compost necesita medio año prácticamente para bueno y pero tampoco sería el compost real de que ha entregado él es otro compost y sirve igualmente como para felicitar a la persona que él ha entregado él ha entregado orgánica hombre como dato era muy importante que al mes hubiéramos pasado de un 19% de reciclaje o sea en todo el barrio se estaba reciclando solamente el 19% de los residuos pasamos en un mes al 58% estos son datos que son sorprendentes porque cuando nosotros estábamos manejando datos de otros lugares en los que ya se había hecho porta a porta y tal y en pueblos de Catandina también pero este es el más grande ¿no? es el sistema más grande sí probablemente sí es la primera vez que se hace un barrio Barcelona y una ciudad grande y nunca se habían obtenido estos datos tan rápidamente y tan espectaculares o sea que claramente hay una actitud del barrio favorable eso yo creo que no se puede y hemos conseguido niveles de Alemania que es el 60 más nosotros tenemos actualmente la semana 7 61,5% de reciclable y es Alemania de promedio está en 60 que es el top de la Unión Europea de hecho era el número que nosotros estábamos tratando como objetivo lo objetivo de residuos para el 2025 era este es la normativa comunitaria y se ha llegado luego lo que hay que hacer ahora es los vecinos que están enfadados con el sistema que los hay convencerles ¿y cómo se convence? nosotros les hicimos un ruego de que hicieran una reunión con todos los vecinos enfadados con todos los que están contentos y que la sociedad de vecinos se explicara que ellos saben convencer muy bien y convirtiera los detractores del sistema en promotores del sistema que es la única manera de tirar para adelante porque al final una comunidad se basa en lo que cree la gente y no nos lo aceptaron sí que ahora se ve que quieren hacer una para mayo para mitades de mayo pero nosotros sí que insistimos que reaccionen rápido que hay que abrirse a la gente explicar los indicadores y convencer porque a nivel de vecindario sí que hay objetivamente hay muchas bolsas marcadas en la calle y al vecindario esto le cuesta porque estábamos acostumbrados que las bolsas que están los incumplimientos venían y se lo llevaban ahora no ahora se marca y se deja ocho horas se pone en evidencia por lo cual multiplicas por ocho horas algo que estaba a cinco minutos se ve mucha cantidad de bolsas que antes no se veían aunque había incumplimientos pero no estaban ocho horas en la calle ahora todas están mínimo ocho horas problemático también por tema de bichos en verano ya se verá bueno digamos que la situación anterior había tú te pasabas a cualquier hora por el barrio cualquier hora del día o de la noche y la abundancia de bolsas también y además de todo tipo con exiliados escurriendo al centro de la calle etcétera etcétera era bochornoso o sea la situación globalmente ha mejorado antes ya ocurría así ahora como dice Jorri son los incumplimientos los que están en evidencia pero hay que explicarle al vecino que los incumplimientos han bajado porque el vecino la percepción que entiende como se quedan los adhesivos en la calle durante más horas piensan que son más bolsas y no son hay menos bolsas de incumplimientos hay menos y luego todo esto hay que comunicarlo porque si no a ti te llegan vecinos a mí me llegan vecinos a nuestro grupo nos llegan a la sociedad de vecinos nos llegan más de que les colapsa un poco ver tanta bolsa les cuesta acostumbrarse a ver muchos días mucha bolsa por la calle yo quería añadir que sobre todo de empresas también cuando sacan todo fuera presiona quizá los blogs grandes donde viven 40 vecinos ahí el impacto de tanta bolsa es potente yo quería decir con respecto a lo que decía Jordi de que estamos en un momento en que ya hemos recorrido parte del camino con cierto éxito con mucho éxito en realidad y que es el momento de no relajarnos y de seguir buscando la manera de perfeccionarlo sí hay que insistir al ayuntamiento que tiene que felicitar lo que dice estamos de acuerdo con todo eso lo hemos dicho además varias veces en el Consejo de Residuos pero bueno sí diría además que la asociación de vecinos acabamos de sacar una guía una guía informativa que el ayuntamiento había editado folletitos cosas de relativamente poca importancia nosotros nos hemos esforzado en hacer una guía una guía que es excelente y la tenían que haber repartido a todos los vecinos ahora que iban a entregar las bolsas tenían que haber incluido esto a todos los vecinos porque es una guía que hombre si un ciudadano la deja encima de la mesa y no le hace caso pues no pasa nada claro no se enterará pero si te la tomas con interés y te pones a ojearla hay una cantidad de información que complementa perfectamente y suma a todo lo que ha podido hacer el ayuntamiento en su campaña de difusión y que te hace entender muchísimas cosas y participar de lo que es el verdadero problema que los residuos que estamos generando en una sociedad como la nuestra están colapsando nuestro mundo entonces o vamos directamente a solucionarlo o esto nos lleva la catástrofe está clarísimo en fin es una guía que yo creo que aporta mucho la acabamos de sacar hace dos días el día San Jordi y claro claro como eso como tiene aspecto del libro ya porque tiene bastantes objetos la sacamos en un puestecito que pusimos en la plaza con los libros y con toda la demanda y tal pues ahí estamos nosotros con nuestra guía sí y espero que efectivamente aporte todo eso que es necesario aparte de la felicitación que tú sabes que yo también insisto mucho en la Comisión de Residuos al ayuntamiento le decimos una y otra vez hay que decirle al ciudadano que lo está haciendo bien porque eso es lo que creo que sobre todo algo que ha ayudado mucho es lo de las áreas de emergencia porque de verdad que al principio cuando supe cómo funcionaba la recogida pensé ostras pero tiene que haber una alternativa y creo que las áreas de emergencia han funcionado pero aún tenemos el problema de las personas de la limpieza que muchas no conocen el sistema luego los bloques que había mucho incumplimiento se está solucionando pero en el tema de los porteros hay bloques con porteros que se van a las 7 el horario empezaba a las 8 de entrega de material luego había un problema en los horarios de las porterías estas dos cosas y ahora me he perdido que estábamos en el área de emergencia vale y en el área de emergencia había un problema que es en la plaza Artós se puso la área de emergencia de 8 a 10 cuando la plaza Artós está fuera de este sistema es zona que ya no es que ya no es zona del Sarriabell y que además ya tiene sus sus contenedores subterráneos con lo cual hay una redundancia y luego y luego por qué pones fuera del área de residuo cero el coche este luego ahora si está pidiendo que lo lleven para adentro es lo que hace la plaza Josep Bobiols que es un poco más para adentro y asquiguez zona de residuo cero y que lo suban para arriba porque además los indicadores de ese camión nos lo contaron en el grupo de residuos son bajísimos de 8 a 10 porque claro ya tienen los contenedores ahí para tirarlo y como última pregunta os diría ¿creéis que este sistema sería viable también en otros barrios de Barcelona? hombre yo creo que a todos los demás barrios también les aportaría una mejora clara vale en los sitios en los que la gente está reciclando la gente que ya recicla recicla eso está claro pero todo lo que sea volver a insistir en la cuestión de los residuos del reciclado de residuos y tal en todos los demás barrios sobre todo los que se parecen a Sarrea porque hay cascos viejos de barrios a lo mejor Sarrea digo Gracia o Las Coros en fin hay barrios que se pueden parecer a Sarrea y que me conste que el ayuntamiento sí que quiere extender no sé en qué momento pero visto este resultado de Sarrea con todos los matices que había que hacer pero visto este resultado tan positivo sí que están planteándose que esto debería ser la solución para Barcelona en el futuro y y sí evidentemente hay cosas que no están del todo bien pero yo creo que si ponemos en una balanza en un plato lo malo y en otro lo bueno hombre yo creo que claramente está siendo positivo y lo demás lo que no es positivo evidentemente hay que arreglarlo y en ello estamos como consejero de residuos en fin como asociación de vecinos en ello estamos claro yo diría que no sé si con este sistema pero lo que sé que hay que hacer es que todos lleguen al 60% donde estamos nosotros y en Sarrián porque los sistemas digamos hay varios sistemas y todos todos son buenos si llegan al objetivo hay sistemas donde bonifican donde hay sistemas donde se paga por residuos hay sistemas donde a través de contenedores que tú tienes tu tarjeta y tú pagas por residuos o te bonifican también en tu tasa de residuos luego y hay sistemas como puerta a puerta que es que tú los dejas enfrente de tu casa y lo pasan el recoger y yo no sé si en toda Barcelona se puede aplicar este sistema porque hay bloques enormes luego si no hay portero cómo se gestiona toda la entrega de material comunitariamente no lo sé pero sí que es necesario que hagan lo que hemos hecho en Casco Antiguo de Sarrián que es que se llegue a un 60% y que se multiplique por 10 es la recogida orgánica y por poner ya la cosa en el colombiano final habría que llegar yo insisto ahí habría que llegar al modelo de residuo mínimo no al residuo cero o sea la ciudad tiene que entender en su conjunto empezando por los ciudadanos lógicamente que la manera de solucionar los residuos que creamos es primero lo generar lo generar entonces claro si seguimos en esta dinámica de consumir envases etcétera etcétera mal estamos poniendo el inicio del camino para no solucionarlo y por eso lo de residuo mínimo hay que contemplar un modelo no simplemente el sistema de recogida todo eso debería estar encauzado en un modelo que debería ser el de residuo mínimo y no el de residuo cero pero bueno de momento lo que tenemos es esto allá vamos ¿no? bueno pues muchas gracias Eduardo muchas gracias Jordi nos vemos en los próximos diálogos de Barcelona y Gracias por ver el video.